Todo comienza en un mundo donde existen los demonios y nuestro prota es Denji, también tiene su fiel amigo la cual es Pochita Denji es un cazador de demonios y Pochita es un demonio pero como se ayudaron se hicieron amigos Denji mata un demonio y la recompensa es muy grande pero como le debe dinero por una cuota de su padre que está muerto no le alcanza el dinero ni para comer Él vive en una cabaña lejada donde solo come pan y el sueño de él es acostarse con una mujer Nos muestran que su padre se suicidó y Denji es obligado a conseguir dinero para pagar la deuda de su padre ya que si no lo mataría ni venderían su cuerpo Antes de continuar te invito a ti que estás viendo esto que te suscribas ya que me ayudarías a cumplir la meta de llegar a los mil suscriptores Ya que como ves el 98% de las personas que ven el video no se suscriben y no te demoran ni 5 segundos si no pierdes nada En ese momento se encontró con Pochita la cual estaba herida y es un demonio con una motosierra Denji le ofrece un contrato para que lo mordiera pero a cambio tendría que salvarle la vida a Denji Intenta dormir pero no puede ya que lo llevan para que mate a un demonio pero todo era una trampa ya que la intención es matarlos ya que el jefe de él hizo un contrato con un demonio para volverse más fuerte Matan a Denji y lo descuartizan A Pochita le cae sangre de Denji y se acuerda de él ya que se prometieron cuidarse y que debería salvarlo Pochita se une con Denji y logra salvarlo ya que poseyó el cuerpo de él Pochita le dice que será un contrato ya que él le dará su corazón y a cambio quiere ver cumplir todos sus sueños y metas Denji se despierta y se da cuenta que está poseído con Pochita así que tira de su cuerda y se convierte en un demonio con motosierras y empieza a exterminar a todos los demonios Al siguiente día aparecen dos hombres y una mujer en el lugar Ella le pregunta si él hizo esto pero se desmaya y le pide que lo abrace Ella lo hace y se destransforma Le dice que tiene dos opciones transformarse en demonio y que ella lo mate o convertirse en su esclavo y mascota y Denji elige ser una mascota Salen del lugar y Denji le pregunta cómo se llama y ella es Makima También le dice que tendrá que obedecer en todo ya que es una cazadora de demonios y estará a cargo de él Denji se enamora de Makima ya que nunca lo habían abrazado ni sido tan amable con él Como Denji tenía hambre paran en un lugar de comida y Makima le da un abrigo Comen y vuelven a la base de cazadores de demonios Makima le dice que se ponga su traje ya que a partir de ese momento tendrá que hacer todo lo que ella le pida Y volverse un cazador de demonios Entra su compañero el cual es Aki Ayakawa Y Makima le dice que él será su compañero Empiezan a patrullar pero Aki le da una paliza ya que la razón de que Denji estuviera en la organización Era por Makima y todos los compañeros que han tenido están muertos Denji se levanta y le da tres patadas en los huevos ya que no tenía compasión Le dice que esta es la mejor vida que ha tenido ya que nunca antes había comido tantas cosas Y que le gustaba Makima Van en búsqueda de un demonio Y Aki le dice que se transforme y lo mate Denji le dice que sentía compasión de él A lo que Aki le dice que no diga eso ya que los demonios mataron a su familia Y todos se toman ese trabajo en serio excepto él Pero la realidad era que si se transformaba en su serie de sangre en las revistas porno que había en el suelo Así que le dio una muerte limpia al demonio por esto Denji también se empieza a cuestionar cumplir sus sueños Ya que los cumplió porque era comer bien y vivir bien Así que se propone en tocar unos senos y acostarse con una chica Empiezan a vivir juntos por orden de Makima Y Denji es un desastre en la casa ya que aprovecha al máximo todas las cosas Makima los reúne y le dice a Denji que cambiará de compañera la cual es Power Ella es un demonio pero que posee mucho razonamiento así que los ponen a patrullar juntos Makima le dice que debe obtener resultados ya que si no lo hace la organización que los vigila los matará Salen a patrullar y se encuentran un demonio pero Power lo mata sin pensárselo dos veces Makima le dice que se deben controlar porque no deben hacer tanto desorden Ya que si siguen así no funcionarán de cazadores de demonios Denji habla con Power y ella le dice que odia a los humanos y demonios Ya que un demonio le secuestró a su gato el cual es su mejor amigo Power le dice que haría lo que fuera por poder rescatarlo Y Denji le dice que inclusive manosearle los senos si ella acepta Van a la casa de Power pero todo era una trampa ya que ella necesitaba un sacrificio Para que le devolvieran el gato ya que Power le encantaba el gato y era su compañía Pero el demonio la estafa y se la come Lastima a Denji y este se transforma y empieza a pelear contra este demonio Lo empieza a descuartizar y gana la pelea Salva a Power y ella le pregunta por qué lo salvó ya que lo traicionó Y él le dice que era para tocarle los senos Todo parece indicar que Denji ganó pero aparece otro demonio que lo intenta matar Y Denji intenta transformarse pero no tiene suficiente sangre y no lo puede hacer Denji pelea como puede pero lo derrotan Llega Aki y invoca un zorro el cual derrota fácilmente a el demonio Y rescatan a Denji y Power Aki le dice que estableció un contrato con el demonio del zorro Ya que cada vez que utiliza su poder el demonio se come una parte del cuerpo de él Le dice que si investigaba más mataría a Power ya que los traicionó Así que no lo hará ya que no hubo víctimas y Denji salvó a varios humanos Power se va a vivir en la casa de Aki ya que Makima lo ordenó Y manipula a Aki ya que también le gustaba a Makima Pero todo es muy difícil ya que Power era muy desordenada y no ayudaba con el oficio Denji está limpiando el baño y llega a Power Ella le dice que le dejará manosear los pechos tres veces por salvar a su gato Matar al murciélago y por defenderla Lo hace una vez y lo que utilizaba era relleno así que lo hace dos veces más Pero se desilusiona ya que pensaba que sería mucho mejor Le cuenta esto a Makima y ella lo empieza a seducir Y hace que le toque el seno a lo que él se excita más de lo normal Y se pone muy nervioso Makima se aprovecha de esto y le dice que quiere que Denji derrote al demonio pistola Ya que cuando todos le temían a las armas sucedió un gran atentado Nos vamos al pasado y Aki sale de la casa de sus padres a jugar con su hermano Pero él le dice que se ponga sus guantes para que no se resfriara y ve como matan a toda su familia Ya que este demonio mató a 1.200.000 personas en tan solo 5 minutos Denji le dice que le echará muchas ganas y que si podría matarlo Así que empiezan a buscarlo ya que como se mueve tan rápido pedazos de carne de este demonio se caen Makima envía a 6 miembros de su escuadrón a un edificio ya que podrían haber consumido de las balas demoniacas Ya que si ingieren estos pedazos de carne los demonios se volverán más poderosos En este grupo está Jimeno como la compañera de Aki Arai que tiene mucha motivación y Koveni que es muy tímida pero muy ágil Aki le pregunta si serán útiles ya que casi todos mueren Y Jimeno le dice que Aki no debe morir ya que es el sexto compañero de ella Ya que todos los demás siempre han muerto Se encuentran un demonio y lo vencen fácilmente gracias al contrato de Jimeno Que puede utilizar la mano de un fantasma pero a cambio dio su ojo derecho Suben al piso 9 pero se dan cuenta que están atrapados en el piso 8 Ya que suben o bajan las escaleras llegarán al piso 8 ya que sobra de un demonio Discuten sobre qué hacer y Aki se da cuenta que el tiempo se estuvo a las 8 y 18 Así que nadie podría ir a salvarlos A Denji no le importa esto así que se pone a dormir Jimeno despierta a Denji ya que todos entraron en pánico Y Aki no descansa porque está buscando al demonio Lo encuentra pero este ha estado creciendo mucho Así que van por él y les ofrece un contrato ya que si dejan que se coma a Denji liberará a todos los demás Koveni escucha esto y se pone loca e intenta matar a Denji Todos quieren matar a Denji para ser libres excepto Aki Él intenta utilizar su katana pero Jimeno lo detiene ya que si la usa su tiempo de vida se disminuirá por el contrato que tiene con el demonio Koveni intenta matar a Denji pero hiere a Aki así que es cuestión de tiempo para que se muera Denji decide saltar ya que tenía un plan porque el demonio le tenía miedo ya que mandaba a los demás a matarlo Pero él no lo hacía así que le causará tanto dolor hasta que suicidara Empieza a pelear con el demonio y como se quedaba sin sangre decide tomar la sangre del demonio para así recuperarse y pelear infinitamente Pasan 3 días y Denji logra matar al demonio ya que se rindió y le entregó el corazón de tanto dolor que sintió Como después de todo esto Koveni y Arai quieren renunciar hacen una reunión para celebrar la bienvenida de novatos Empiezan a tomar y comer Llega Makima y Aki intenta sacar la información de Denji ya que siempre lo protegía a él Pero Makima le dice que le dirá si le ganan tomar de cerveza pero no puede Como Jimeno le debía un beso a Denji ya que ese era el premio por matar al demonio Lo besa enfrente de Makima pero le vomita encima y Denji se le come el vómito Termina la reunión y Jimeno se lleva a Denji para su casa Le da cerveza de boca a boca y Denji se emborracha También le dice que si quiere hacerlo pero Denji se niega ya que Makima la había dado un bombón Y quiere que su primera vez sea con ella Al siguiente día Makima se dirige a una junta en otro lugar pero es asesinada por una organización Y también matan a Denji y los demás Aquí empieza a pelear contra ellos pero no muy fuertes Saca su katana y empieza a pelear contra el demonio de las espadas Lo derrota pero llega una chica y lo revive Power huye ya que observó que eran muy fuertes Y Jimeno al ver que Aki estaba a punto de morir Le obsequia todo su cuerpo a su demonio para que lo derrotara pero este es derrotado fácilmente Jimeno desaparece pero con las últimas fuerzas que le quedan transforma a Denji Él empieza a pelear contra el de las espadas pero llegan muchos y lo derrotan Por otro lado Makima sigue viva ya que utiliza un truco o algo pasó ahí Se dirige a un santuario y pide a criminales que estén por cadena perpetua Y Makima empieza a realizar un ritual pero nadie puede ver ya que tiene los ojos vendados Porque no pueden ver el demonio que tiene Makima Ella hace que los criminales digan el nombre de los terroristas y los masacra a uno por uno Quedan vivos solo dos y se intentan llevar a Denji Pero aparece Koveni ya que su compañero murió por protegerla pero esta está molesta Empieza a pelear con ellos dos y es demasiado rápida así que no la pueden derrotar y deciden retirarse Aquí despierta en el hospital y les pregunta quien está vivo de la organización Denji le dice que solo Koveni y solo otro más que renunció Él intenta mirar el tiempo que le queda de vida ya que utilizo la katana y tan solo tiene dos años de vida Tampoco puede utilizar el zorro ya que cuando peleó con el de las espadas hizo que el zorro se lo comiera Pero como no era humano ni demonio está disgustado con Aki Denji se da cuenta que al quedarse sin corazón tampoco tiene sentimientos ya que no le duele la muerte de Jimeno Ni que se murieran los demás pero decide no prestarle atención Makima lleva a Power y Denji a entrenar con otra persona ya que los demonios iban tras el corazón de Denji Comandados por el demonio pistola Nos presentan a un loco que los empieza a entrenar matándolos y reviviendolos para que fueran fuertes El maestro de Denji y Power habla con Makima y le dice que no se interpondrá si ella está de lados de los humanos Ya que Makima sabía todo el plan del enemigo Le pregunta que que está tramando y Makima le dice que una batalla para reforzar las habilidades y capturar a los delincuentes Y el le dice que todos son esos mentiras Aki se dirige a hacer un contrato con otro demonio ya que quería venganza y con solo la katana sería inservible Entra en la celda del demonio del tiempo y el le dice que le deje ver su futuro para ver como formaba el contrato con el Se ríe y le dice que tendrá una muerte demasiado dolorosa y de lo que más podría odiar Aki le dice que no le importa eso ya que quería solo el poder del demonio El demonio le dice que hagan un contrato y lo deje observar en su ojo derecho ya que estaba intrigado de lo que pasaría con él Denji y Power siguen peleando con su maestro hasta que les dice que van a ir por los que lo atacaron Así que deben vencer a sus oponentes porque si no lo hacían los mandarían a matar Empieza la pelea y los personajes secundarios empiezan a pelear de los zombies que están en un sótano Y Denji, Power y Aki suben por los demás Aki se encuentra con enemigos pero se mueren sin pelear ya que Makima estaba negociando con un jefe de la mafia que conocía los nombres de ellos Y como no quisieron aceptar ya que Makima le pedía mucho Ella les da una bolsa con los ojos con todos los parientes que estaban reunidos y los utiliza como ritual para acabar con los demás Power pelea con muchos zombies y Aki se encuentra con la que estaba a cargo de todo Ella invoca el fantasma que controlaba a Jimeno pero Aki no podía lastimarlo ya que sentía miedo Está a punto de morir pero el fantasma se detiene y le da un cigarro que era de Jimeno el cual decía que tomara venganza sin preocupaciones Aki reacciona y derrota al fantasma fácilmente ya que como era ciego solo se guiaba por el miedo y Koveni no deja mover a la otra Aki le pregunta el por qué Koveni no renunció y le dice que es porque dentro de poco pagaran un bono Denji se encuentra al demonio de las katanas y el empieza a dar un discurso de que no deberían luchar y Denji le dice que se joda y empiezan a pelear El demonio de las katanas empieza a ganar y le corta ambos brazos a Denji y le rompe la motosierra que tiene en la cabeza Pero todo era un plan de Denji ya que convirtió sus pies en motosierras y lo partió en dos Lo captura y le propone golpearle las bolas hasta que llegue la policía como venganza por Jimeno Aki le dice que madure ya que Jimeno no se sentiría orgullosa de eso pero cede y empiezan a golpearle los huevos hasta que llegue la policía Todo termina con un informe de Makima con los altos mandos contándoles como fue la operación y que ya tienen la suficiente carne del demonio pistola para ir tras él Y hasta aquí termina el resumen de este anime si llegaste hasta el final déjame en los comentarios y suscríbete Te estará pareciendo otro video igual de bueno a este así que ve a verlo Sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima